Y bueno, vamos a desacelerar, vamos a dejar la salsa de un lado para abrir nuestras manos, pero muy, muy grandes, porque vamos a recibir abundancia. Está con nosotros nuestra experta Gaby Heredia, y quiero que nos cuentes, mi querida Gaby, que nos compartas con todo el público, ¿por qué es tan especial este día? Es muy especial en el mundo de Los Ángeles, porque estamos viviendo el día 23 del mes 5 del 2023. La terminación del 2023 nos da un 5. Estamos en el mes 5 y el día 23 nos da otro 5. Estamos viviendo tres 5 juntitos. 5, 5, 5. Exactamente, es algo mágico. El 5 en el mundo de Los Ángeles representa cambios positivos que vienen a tu vida. Así es que tenemos que, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos en una cuenta? Porque el día de hoy muchos van a pagar cuentas y van a pagar 555 pesos, o van a escoger algo que va a ser el número 55. O la terminación de su tarjeta. Exactamente, o se van a dar cuenta de que su casa es el número 555. Y eso tiene un significado muy importante, que obviamente tienen que hacer decretos en abundancia, en cuestión económica, dinero, trabajo, negocio, cosas que tengan que ver exactamente con tu dinero. Y es por eso que estamos viendo en la pantalla cómo este 555 que ustedes están viendo en este momento no es casualidad. Ese 5 es para ti una señal de tus ángeles que te están diciendo lo importante que es el día de hoy decretar nuestra economía. Por eso es que tenemos la velita amarilla aquí. Aquí pueden escribir en la vela amarilla, poner abajo con un alfiler, con una pluma, trabajo, dinero, economía, pagar mis cuentas. Amor, que nos llegue con la abundancia. ¿Por qué el amarillo? Porque el amarillo representa, es el color del dinero, de la suerte, del éxito. Entonces es por eso que también tenemos aquí representando las flores amarillas. Y hoy puedes salir de tu oficina a la hora de la comida o salir de tu casa, ir a comprar un ramito de flores amarillas y ponerlas en tu casa para llamar la abundancia y que las cosas empiecen a cambiar. Recuerden que en la parte espiritual es muy importante hacer lo que a ti te haga sentir paz y que te haga sentir bien. Y es por eso que doy todos estos tips para que ustedes vayan agarrando lo que a ti te acomoda. Ahora, aquí están viendo en el... Lo que te resuena también, ¿no? Exactamente, exactamente. Es por eso que también en el platito están viendo monedas, monedas de diferentes denominaciones. ¿Por qué? Porque estás haciendo el ruido de llamar al dinero, al dinero a tu vida. Hasta un yen hay por aquí, mira nada más. Exactamente, tengo diferentes... ¿Por qué? Porque también quiero viajar con mi dinero. Porque también quiero que el dinero que llegue sea para disfrutar a mi familia. Como decías, el amor es muy importante. Porque con el amor obviamente vas a involucrar a todos en tu economía. Pero sí es importante poner moneditas de las que tengas el día de hoy, el día en tu bolsa, en tu cartera. Agarra de esas moneditas y ponlas en un plato blanco. Prende tu vela amarilla haciendo esa petición que tanto deseas en abundancia, en economía, que te suban el sueldo. Que pagues tus deudas, que de verdad te lleven por los... Que el dinero que te llegue a tus manos sea buen... Dinero de buena mano, con amor ese dinero que te llegue. Bien habido. Exactamente. Y el romero. El romero. El romero también es una plantita que nos ayuda al dinero, a traerlo. Y de verdad que de esta forma como yo la pongo, a mí me encanta porque se me hace muy bonito el tener tu canela. En medio tiene una hojita de laurel que también atrae el éxito y trae un lacito. Un lacito que yo puse con siete nudos que representan mis siete ángeles. Así es que todo este ritual del día de hoy lo encuentran en mis redes sociales Ángeles Cerca de Ti por Gaviria. Para que lo hagan, pongan su fe, su amor, pero sobre todo pongan esa cosa que tanto necesitan en abundancia para que llegue el día de hoy y pongan su amor. Con eso todo se va a solucionar. Padrísimo, arroba Ángeles Cerca de Ti por Gaviria para que vean todo el ritual completo y siempre hacerlo con mucha fe. Exactamente. Y muy fácil hacerlo en casa. Claro. Y entre toda la abundancia. Muchas gracias Gaviria, de verdad. Gracias a ustedes. Y de la abundancia nos vamos desafortunadamente a los divorcios. ¿Qué pasa cuando la infidelidad no es la verdadera causa? Claudia Cervantes, nuestra querida Clau, tiene la respuesta. Besos, Clau.